Tal día como hoy, hace 40 años, el actor estadounidense Marlon Brando rechazó el Oscar de Hollywood concedido a su interpretación en la película El Padrino. Brando, una de las míticas figuras de la historia del cine y Oscar al mejor actor por la ley del silencio, se negó a recibirlo por causas políticas. En su lugar envió a la ceremonia a una joven actriz de origen apache, María Cruz, que se presentó como Sachin Lidlfeder. La activista estadounidense denunció el trato de la industria audiovisual a los nativos americanos, que a su vez sufrían en esas fechas un asedio policial tras la ocupación del pueblo de Wanden Ní. No era la primera vez en la historia de la academia que un actor rechazaba la estatuilla, ya que George Scott la rehusó dos años antes, tras ser galardonado por su brillante encarnación del general Pató.